¿Qué es el cementerio municipal? Nos encontramos en este momento en el cementerio municipal. Tiene una historia importante porque es el primer cementerio del territorio nacional. Se inaugura en 1893 y a partir de ahí es el único prácticamente. Para contarte la parte histórica, la primer pirámide, o sea, el primer monumento que existe en la primer capital, Chosmalal, es el ingreso que es la pirámide del cementerio, la que ves allá. Esa pirámide se inaugura prácticamente en 1890, antes del cementerio, inclusive. Y esa pirámide tiene que ver con los caídos en la cuarta división. Según los antecedentes que tenemos en el archivo histórico, en ese momento, por orden de la presidencia de la Nación, se hace eso, esa pirámide en reconocimiento al paso de la cuarta división. Y cuentan que traía, desde Nación llega una placa con todos los caídos, con los nombres. En ese momento cambia el presidente y, bueno, no estaban muy de acuerdo con todo lo que había sido la avanzada de la cuarta división. Y dicen que la pirámide quedó por debajo. Estas placas quedaron por debajo. Este cementerio se da lugar porque al comienzo de la fundación existían, cuando llega la cuarta división, con su gente existían pequeños enterratorios en Chosmalal, que determinaron prácticamente el sector centro, que es el sector de las calles San Martín, donde hoy se encuentra enclavado prácticamente el barrio Tiro Federal, sobre el faldeo del Cerro de la Cruz, que se le llamaba. En esos años, antes de la llegada de Olascuaga, se enterraban. Estos pequeños enterratorios daban lugar a eso. Cuando llega el gobierno de Olascuaga, la primer capital, también se siguió enterrando en esos sectores, lo que dio origen urgente a la decisión de que se arme el cementerio y se encuentre enclavado sobre... En ese momento no era el ingreso a Chosmalal, este sector. Así que, bueno, quedó en estas manzanas. Eran varias manzanas en ese momento. Con el tiempo y la falta de espacio, se fueron armando los barrios, lo que originó la pérdida del espacio. Esa es la primera imagen para contarte la importancia que tenían en ese momento las personas que estaban enterradas. Estamos hablando de Sideria Landestoy, estamos hablando de los primeros maestros, están Islados Flores, estamos hablando de los padres salesianos que cumplieron un rol importante. También previos a la consolidación del espacio acá en Chosmalal. Después tenemos las primeras familias, las familias más reconocidas de Chosmalal, que hablan de la familia de Eliachá, la familia de Álvarez. Recordemos que los primeros en llegar a Chosmalal y que se quedan, que vienen con la cuarta división, es la familia de Eliachá, que venía de uno de los... y la familia de Tránsito Álvarez, que ellos deciden quedarse. Eran incorporados en lo que eran los vaquianos de la cuarta división y tanto Tránsito Álvarez se queda en este lugar, forma su familia. También lo hace Antonio María de Eliachá, que era un piamontés y que es la tumba más antigua que tenemos en Chosmalal. Las cantoras, no las cantoras nuevas, las viejas cantoras, que no quedan muchas en el norte de Neuquén, saben todo el repertorio de canciones para los despedimentos. Despedimentos, despedimentos es cuando se despide al muerto, los grandes y los chicos. El más común y lo más conocido son los velorios de angelitos que aún hoy se hacen. Por supuesto que ya no se... hay algunas prácticas, no, si no se bailan los velorios, pero antes se bailaba. Yo he visto bailar en velorios. Una verdadera fiesta, ¿eh? Otro concepto del amor. Sí. La idea central es que el angelito, como se murió tan chiquito, no tenía conciencia de pecar. Entonces, estar libre de pecado, se iba directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio. Entonces, pero además, era un lazo entre la familia y el cielo. Decir así genéricamente el cielo, podríamos suponer que estamos hablando de Dios, si creemos en Dios o si creemos en un ser superior, ¿cierto? La religiosidad popular es muy importante en el norte de Neuquénica. En todos los hechos de la vida en el campo, la religiosidad es importante y las manifestaciones de esos hechos en la religiosidad también son muy particulares y muy antiguas. Antes de que viniera el ejército, había familias y no había cementerio, no estaba organizado como una comunidad, como lo vemos ahora. No había instituciones, nada. Entonces, ¿dónde iba a enterrar tu difunto? En el patio trasero, en tu sitio, en tu espacio. Y yo, como trabajaba en un centro de jubilados, les preguntaba a las abuelas ahí cómo trasladaban a los difuntos. Y bueno, los trasladaban en cuándo. Y eso no es ni más ni menos que si vos vivías a 20 kilómetros y tenías que trasladar a un difunto a Chomalal, lo traías a caballo, entre cuatro caballos, y tomados, como hacían en forma de escalera, con los extremos, ¿viste?, que los pudieran llevar en la mano, los cuatro jinetes. Y si no, si se complicaba, lo tenían que traer caminando. Y además están las floristas, que yo los nombré ahí en el trabajo. Y ellas hacían las flores con papel crepo. Entonces, esas flores eran las que les llevaban a los difuntos, a los muertos, en el día de hoy. Después, otra cosa interesante que la andricina a veces lo nombra. Que vos, como ser, si sos un difunto en el campo, en la parte rural, también vienen todos los parientes de lejos. Entonces, lo primero que se piensa es hacer un asado. Compartir. Claro, y lo que tenés que carnear es un vacuno o un chivo, depende del tamaño de la población que va a participar de ese acto funerario. Y así que se quedaban varios días y, bueno, tenían que atender a la gente, a los parientes. Gracias. Gracias.